¿Qué onda gente? En este video corto les quiero contar un poco sobre mi canción Te Veía Pasar Que pues ya está en plataformas por si la quieren escuchar Y pues les cuento un poco, la canción no es más que una historia creada O sea no tiene nada que ver con pues nada personal Sino que es un relato sobre un personaje o un personaje como quieran ver O sea ahí sí que queda en su imaginación, qué género es Pero digamos que esta persona es una persona que literalmente ve pasar a la persona que le gusta Pero esta otra persona está con alguien más Pero el problema no es ese Sino que esta persona que está con alguien más También como que le, medio que le tira la onda a la persona principal de este video, de esta canción Entonces como que un poco la rola es sobre este personaje principal O esta personaje, este, pues escribiendo lo que siente Al tener la experiencia de pues tener esta otra persona aquí a su lado Y tener que verla con esta otra persona Y que pues también le da como indicios de algo al personaje principal Pero en verdad no pasa nada Y lo que pasa es que esta persona que le gusta la personaje o personaje principal Es una, pues tiene problemas, ¿no? O sea como que tiene algo que le duele adentro y no sabe qué onda Entonces por eso también como que pues lastima a la gente, ¿no? Porque como ella no está bien por dentro O él no está bien por dentro Pues entonces tiende a generar conflictos en las personas que le rodean Y quisiera como nada más explicarles tres puntos principales Que pues creo que necesitan explicación Porque si no tal vez no se darían cuenta de la letra, ¿no? Hay una parte que dice Me haces sentir mal con tus labios llenos de puñales Esa frase me hace sentir mal con tus labios llenos de puñales Es una referencia a Much Ado About Nothing La obra de Shakespeare, la comedia de Shakespeare Esta es una frase que según mal no me acuerdo Le dice Benedict Beatrice O no me acuerdo si era al revés Le decía Beatrice Benedict Que esto significa como hablas dagas y cada palabra es punzante O te da una puñalada Y entonces pues esto es como nuestro personaje Diciéndole a esta otra persona Pues que sus labios llenos de puñales O sea que sus palabras son como dagas Es una referencia al gran Shakespeare Y otra parte Sin más me das motivos pa' disfrazarme Me haces sentir mal con tus ojos Dando mil señales de dolor Entonces esta primera parte Sin más me das motivos pa' disfrazarme Esto es pues que de tanto De tan mal que está esa otra persona Pues ya le está afectando al personaje Personaje principal Y entonces pues este personaje principal Se quiere pues descubrir con algo Con una máscara Para ya no ser afectado por Lo que está sucediendo con La persona que le gusta Y pues luego lo que sigue Me hace sentir mal con tus ojos Dando mil señales de dolor Esa es como una frase que realmente describiendo Que la persona Este A la que le gusta esta otra persona La persona principal Pues es una persona Esta es una persona que Como les dije Tiene mucho dolor por dentro Y esto se refleja en sus ojos Entonces sus ojos dan señales de dolor Muchas veces te puedes fijar en la gente En la mirada En el rostro de la gente Y más o menos Intuir qué le está pasando Y esto más o menos es eso El personaje principal Voltea a ver A otro personaje Y se da cuenta De que está viviendo algo Muy chido Y pues básicamente Esa es la rola Debeía pasar Chequen el video Que está muy padre En YouTube El video oficial Y pues nos vemos en el próximo video Gracias por ver Y denle like Y pues suscríbanse Gracias por ver